¡Hola, niños! La bebé Yonji se alimenta muy bien. Disfruta de su delicioso biberón. ¿Qué es eso? ¿No son geniales mis juguetes? ¡Ya sé! ¿Intercambiamos? ¡No! La bebé Yonji está enfadada. Ambas bebés no pueden llegar a un acuerdo. Y a sus mamás les duele la barriga. ¡Debemos llevarlas al hospital! ¡Ayuda, por favor! ¡Aquí está el dinero! ¡Rápido! Pero la familia de Elsa es pobre. ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Ajá! Un par de billetes en la frente aliviarán el dolor. Ahora refresquemos a mamá con un abanico hecho de dinero. ¡Aquí está la bebé! ¡Qué bebé tan linda! Y mamá está agotada. ¡Gracias, doctor! ¡Fue muy amable! ¡El dolor se hace cada vez más insoportable. ¡Tú puedes hacerlo, cariño! ¡Ah! ¡La bebé es un poco tímida! ¡Una araña se posó sobre Elsa! ¡Ah! ¡Ok! ¡Qué bebé tan adorable! ¡Hola de nuevo! ¡Faltan las habitaciones de las bebés! ¡Oigan! ¡Por aquí! Aparecieron dos puertas por arte de magia. Son las nuevas habitaciones de la pequeña Junkie y Ellie. Aquí estará la cuna. Pongamos algunas prendas en el armario. Y también muchos juguetes. ¡Sí! La habitación luce estupenda. ¡Ok! Esta habitación también está lista. Lo siguiente será decorar cada baño. Si? ¡Gracias! ¡B Chile! ¡Ok! ¡Todo se ve increíble! ¡Dulces sueños, bebé! ¡La pequeña Ellie también tiene sueño! ¡Dos horas después! Ahora las bebés tomarán un refrescante baño. ¡Están muy emocionadas! ¡Listo! ¡Limpias y secas! ¿Qué vestido usaremos hoy? ¡Ok! ¡Y aquí está su oso de peluche favorito! ¡Fantastic! ¡La pequeña Yungi usará este vestido! ¡Oh! ¡Se ve tan bonito! ¡Ahora es mío! ¡Ahora las dos pequeñas pelean por el vestido! ¡No lloren! ¿Qué sucede? ¡Tengo una idea! ¡Un vestido para cada una! ¡Mamá Elsa también debe actualizar su guardarropa! ¡Fantástico! ¡Adiós chicos! ¡Y hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! ¡Hoy conoceremos a Barbie y a su hija! ¡Vamos a bailar y cantar con ellas! ¡A todos les encanta verlas! ¡Recolectaron mucho dinero! Barbie y su hija siempre están felices ¡Miren eso! Barbie y su hija se inscribirán en ese concurso de talentos ¡Genial! Deben comprar nuevos atuendos Todos los vestidos son hermosos Pero son muy costosos Raquel y su hija compran casi todos los vestidos Barbie y su hija deciden comprar los más baratos ¡Es hora de comer! ¡El menú tiene muchas cosas! ¡Está bien! Raquel y su hija también comerán aquí ¡Está bien! Ordenaron casi todo el menú Y Barbie solo pudo costear un sándwich La comida se ve deliciosa ¡Aquí viene el mesero! ¿Qué tramará Raquel? ¡Oh no! Lo siento ¿Qué hará ahora? Les regalaremos nuevos vestidos Dibujaremos vestidos de princesa para Barbie y su hija Los colorearemos usando todos los colores del arco iris ¡Suscríbete al canal! Los colorearemos con muchas joyas para que resalten ¡Vamos a vestirlas! ¡Vamos a vestirlas! ¡Se ven hermosas! Su hija tendrá un hermoso carrito Bienvenidos al concurso de talentos Veamos la presentación de Niki y su hija Es el turno de Raquel y su hija ¡Vamos Barbie! ¡Tú puedes! ¡Felicidades! ¡Ganaron el concurso! ¡No! 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 Gracias por ver el video.